¿Cómo puedo utilizar las plantas y cómo puedo utilizar estas defensas en futuras aplicaciones dentro del agricultor? Bueno, primero, recordar más que nada, esto tiene que ver con la co-evolución de la planta, con el medio ambiente, con todos los estreses, tanto sobre el suelo como bajo el suelo, estreses abióticos, bióticos, y esto va generando una presión de selección en el tiempo, lo que va repercutiendo en cambios en la planta a nivel químico, morfológico, esto es lo que vamos a ver, la distribución entre el crecimiento y defensa, la planta, entre comillas, tendría que decidir entre si me defiendo o me desarrollo, y posteriormente también algunos procesos sobre y bajo el suelo, y esto trae cambios con los miembros de la comunidad. Esto también tiene mucho que ver con, bueno, va a repercutir en el futuro con lo que tiene que ver con el cambio climático, ya que se postula, se teoriza que va a haber un reseteo de las interacciones, tanto de las plantas con los demás miembros del ecosistema. Este esquema, bueno, principalmente resume, tiene que ver con la presentación que voy a desarrollar, y principalmente hablo de lo que tiene que ver con, voy a ir de arriba hacia abajo, de las defensas directas de las plantas y las defensas indirectas. Bueno, tal como se menciona en términos generales, las defensas directas tienen que ver con características de la planta que afectan directamente a los insectos o también a microorganismos, y posteriormente las defensas indirectas, esto ya tiene que ver con un fenómeno que se desarrolla a través de atracciones a un tercero en el trópico, con, por ejemplo, el control biológico que se aplica hoy en día, por ejemplo, bueno, que también está dentro de la natural. Y todo esto tiene mucho que ver con algunas, con la fisiología interna de la planta, incluso a nivel de postura de huevos de las plagas, esto también induce ciertos veranismos de defensa en las plantas. Y nos vamos hacia abajo en el sentido de que toda esta información que uno obtiene, y posteriormente en qué la puedo aplicar, en, por ejemplo, estimulantes, por ejemplo, de defensa de las plantas, como en diferentes tipos de licitores, que yo también les voy a explicar a qué me refiero con eso. Esto tiene mucho que ver, la coevolución, con una especialización y o generalización de las plagas sobre las plantas, y viceversa, es una batalla constante que se va produciendo en el tiempo, en esta coevolución, y por qué muestro, por ejemplo, acá algunos insectos que tienen un aparato bucal, picador-chupador, mientras que otros tienen aparatos bucales, masticadores, y van desencadenando diferentes rutas de activación de genes de defensa que presentan las plantas, en este caso, para, de manera introductoria, los masticadores, por ejemplo, las gorugas, o en este caso, un saltamonte, van a consumir tejido, y además de consumir tejido, en su salida tienen diferentes moléculas. Y esto va a desencadenar el incremento, por ejemplo, de lo que tiene que ver con una de las fitohermonas muy importantes en las defensas, que es el ácido jamónico. Mientras que los que tienen este aparato bucal, el daño es mínimo, es al estilo de un daño provocado, por ejemplo, por microorganismos, como en este caso, lo que se inserta dentro de este set de charlas de microorganismos, como bacterias, por ejemplo, o también hongos, se incrementa en lo que tiene que ver con la ruta del ácido salicírico. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando está este proceso que se le denomina epigoría en términos bien generales? Porque, claro, yo lo visualizo desde el punto de vista de los insectos, pero esto también ocurre con los herbívoros maníferos, los microorganismos, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como ya les había dicho, los insectos tienen diferentes moléculas en las secreciones orales que generalmente van reforzando esto para evitar, por ejemplo, lo que tiene que ver con las moquitas blancas, los polvones, el taponamiento del orificio que están realizando. Entonces, continuamente están enviando ahí esta salida con algunas moléculas. Bueno, hay algunos helicitores que se han identificado, como la glucosidasa, insectina, kerifrina y otros. ¿Y qué es lo que ocurre? Primero, hay algunos cambios a nivel de membrana plasmática, hay cambios en lo que tiene que ver con influjos de ioncáceo, esto es súper importante, dentro de la célula. Incrementos de peroxido de hidrógeno, activación de kinase, y viene como una cascada de reacciones. Ahí están los cambios, estas son las principales fitohormonas, el ácido gasmónico y el ácido salicílico, y eso conlleva al final la activación de genes de defensa. Y esto trae como consecuencia que la planta puede defenderse de acuerdo al mecanismo de defensa que tenga, porque hay algunas que son más tolerantes, otras que son más resistentes, y también susceptibles. Y esto también trae como, en lo que finaliza y en lo que estudio yo principalmente, es la síntesis y emisión de volátiles al exterior. Esto lo que provoca, posteriormente, como les había comentado un poco, son interacciones con el medio ambiente. Entonces esto, a modo de, bueno, teórico, los eventos que se producen, segundos, minutos, horas y días posteriores, esto cambia de acuerdo al tipo de planta, las herbáceas, las repuestas son más rápidas, las leñosas más lentas, por el tipo de conexión, a nivel de morfología de la planta. Entonces, primero, como les había dicho, los cambios en la membrana plasmática, el flujo de dioscalcio, hay otras moléculas que también están en esta cascada de reacciones, y posteriormente llevamos a cambios metabólicos, que es lo que ocurre posteriormente a la defensa. Lo que recién les comenté, esto, principalmente, bueno, mostró el esquema, porque es un fenómeno bien complejo de estudiar, que hay varios síntesis, varios ciclos que están ahí interactuando, y que lo que ocurre ahí, como yo les había comentado, están estos elicitores, en la salida de los insectos, son ahí detectados a nivel de la membrana plasmática, ingresan, y posteriormente es lo que ocurre, que hay un flujo de dioscalcio desde todos los organetos dentro de la célula, y esto es lo que ayuda, principalmente, a facilitar todo lo que tiene que ver con algunos factores de transcripción que van a, al final, llevar a lo que tiene que ver con la expresión de los genes. De defensa de la planta, de acuerdo, esto de especie específico es de acuerdo al tipo de Dal, o sea, yo voy a tener una respuesta si es una oruga, una respuesta si es una mosca blanca, otras respuestas, incluso se diferencian si es, por ejemplo, bueno, yo estudio más ácaros, fitofagos, pero si, por ejemplo, yo tengo una respuesta hacia la leita roja de los cítricos, una respuesta, mientras que si es atacado un cítrico con un teténico úrtice, va a tener otra respuesta. similares, pero se diferencian. Entonces, lo que yo, todo lo que les he comentado, esto tiene que ver a través de la percepción, esto por parte de la planta, estos son patrones moleculares asociados a albigoría, y patrones moleculares asociados a daño. Eso están en conjunto, porque al hacer albigoría, está el daño asociado con estos elicitores, e incluso con heces y también con postura de huevo. Esto también es detectado a nivel celular por parte de la planta. Y después, todo lo que les había comentado, se incrementan todos estos, algunos metabolitos, y posteriormente vamos a obtener lo que, les voy a comentar más adelante, que tiene que ver con las defensas directas e indirectas de la planta. Entonces, estos mecanismos de defensa son complejos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, una planta no solamente está atacada por una mosquita blanca en un momento, sino que simultáneamente. Mosquita blanca, vamos a contarnos ahí con mosquitas blancas, con orugas, con incluso microorganismos benéficos, algunos patógenos necrotróficos y otros biotróficos, y todos van a estar ahí, y queriendo, obviamente, alimentarse de la planta. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí esto es bien dinámico, y, por ejemplo, cuando tengo el ataque de patógenos biotróficos, se incrementa la ruta y se expresa en los genes de defensa asociados al ácido salicílico. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Y también esto ocurre con los insectos como la mosquita blanca, los trips, también los trips, los pulgones, las arañitas. Hay una... Se incrementan tanto las dos, el ácido salicílico como el ácido jambónico, que está acá, pero se incrementan las dos por el tipo de aparato bucal que tiene, que tiene glíceros, pero también tiene un aparato bucal poco evolucionado, que es una especie de tubo succionador, y por eso que se alimentan de los contenidos celulares de las plantas. Por eso que uno ve como una especie de raspado, ese es el ataque de los agarros. Y cuando son, por ejemplo, hongos necrotróficos, por ejemplo, como la planta no se puede defender, porque ya está produciendo este daño, no puede defenderse a través, por ejemplo, de la muerte celular programada, lo hace utilizando o incrementando lo que tiene que ver con el ácido jambónico. El ácido jambónico es sinérgico con el etileno, pero a su vez son antagonistas con el ácido salicílico. Esto es súper importante saberlo, ¿por qué? Porque qué es lo que ocurre, por ejemplo, en las épocas de verano, de alta temperatura, uno se da cuenta que el ataque de ácaros es alto. Y eso tiene una dinámica que generalmente se producen estreses hídricos por parte de las plantas. ¿Y esto qué es lo que ocurre? Que al haber un estrés hídrico se incrementa en los niveles de ácido jambónico y eso deja entonces silenciado lo que tiene que ver con el ácido salicílico, que es una de las defensas que utiliza la planta para el control de ácaros. Entonces, para defenderse de un estrés queda en desventaja de otro estrés. Esa es la arena. Los delicitores y los efectores. Los delicitores son estos que yo les había comentado, las moléculas que están en los insectos, en la salida de los insectos, y son detectadas a nivel, ahí dentro de las células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En este esquema ocurre todo lo que yo les he comentado que es detectado por los patrones moleculares asociados a mi borilla. Estos son patrones de reconocimiento que a nivel celular y los detecta y se produce o se desencadena la respuesta inmune por parte de la planta. Pero los insectos, sobre todo estos insectos como los pulgones, las mosquitas blancas, también en esta batalla, que no termina nunca, han generado también algunas otras moléculas y estas moléculas son capaces de inactivar estas. Algunos, por ejemplo, factores de transcripción, que son los que llevan la cadena que tiene que ver con la señalización a nivel genético de la respuesta. Entonces, se produce un silenciamiento a nivel genético y posteriormente esto se ve una reducida respuesta inmune por parte de la planta. Entonces, es un tema ahí de que van coevolucionando tantos insectos, bueno, esto en todos los organismos asociados con las plantas y es que una va generando una contradefensa hacia el otro. Y, bueno, esa es la que les comentaba en el tercer esquema, en el cual, ahí, claro, se vuelve toda la dinámica, se detecta, pero a su vez, la planta es capaz de generar algunas proteínas que secuestran estos delicitores y posteriormente se desarrolla la respuesta inmune. y esta respuesta se traslada por todo el sistema ya sea del silema, phloema, el intercambio de identidad que va a ocurrir con las células secundantes y también a través de la comunicación externa que es lo que principalmente estudió yo. Esto también, bueno, es lo mismo que... Esto es un modelo teórico en el cual se explica más que nada para comentarle y también para refrescar la memoria de las defensas constitutivas e inducidas por parte de la planta. Entonces, yo tengo el nivel constitutivo de la planta de defensivo, pero, bueno, el lag, el punto cero, es cuando se produce la herbivoría, el ataque de un herbívoro. Y hay un tiempo en el cual la planta reacciona para comenzar a incrementar sus defensas. Estas defensas inducidas llegan obviamente a un PIB por un tema de costo, costo-beneficio, el cual, si no sigue siendo esa planta atacada, puede volver a esta meseta nuevamente del nivel constitutivo previo. Dentro de estas defensas directas constitutivas están obviamente las que uno generalmente ve, pero no le toma importancia a veces, que, bueno, están las cutículas gruesas, los tricomas, que son súper importantes, eso también en el comportamiento, sobre todo, lo que tiene que ver con el comportamiento de los insectos y de los inmunaturales, el control de los inmunaturales, eso es lo que es importante ese tema de los tricomas, tanto tricomas glandulares como no glandulares, y también metabolitos secundarios. Estas son defensas directas constitutivas. Y las directas inducidas son similares, pero obviamente requieren una inducción, como lo que yo les había comentado previamente, y estas requieren inducción, requieren que estén presentes los ilicitores, ¿por qué? Porque se han hecho investigaciones en las cuales se hace daño mecánico, pero no al símil de lo que hacen algunos insectos, pero solamente se activan algunas rutas relacionadas con lo que tienen que ver con sobre todo volátiles de hoja verde, que es por ejemplo cuando se corta el pasto hay un olor característico, ese olor es los volátiles de hoja verde. Y también metabolitos secundarios, por ejemplo, como alcalóides, terpenal y fenoles, estos también se incrementan, posteriormente a lo que tiene que ver con el daño. Y también producción de tricomas, hay una inducción, también las plantas son capaces de producir después del daño, incrementar el número de tricomas por centímetro cuadrado, también ceras, esto es súper importante también, para evitar esto, todo esto es más que nada evitar que sean colonizadas por toda la población de insectos. Entonces se incrementa el engrosamiento de las paredes para que los insectos no puedan alimentarse, las ceras para que no se puedan desplazar y los tricomas también para evitar lo que tiene que ver con la postura de huevos, por ejemplo. Y otros, es que también puede ser constitutivo o inducida, es el néctar extra floral y esto es principalmente un... bueno, acá por ejemplo está una planta sin ataque, acá, bueno, se ven ahí algunas arañitas, algunos ácaros y eso es principalmente para un método para atraer enemigos naturales, es como una especie de alimento, un suplemento para los enemigos también una especie de bonificación, de atracción. El tema de los tricomas glandulares y no glandulares es súper importante como les había comentado en lo que tiene que ver con el comportamiento de los insectos, ya sean plagas como enemigos naturales, ¿por qué? Porque, bueno, sobre todo los tricomas glandulares como tienen, por ejemplo, el tomate, es bien complejo para algunos depredadores, algunos depredadores no se pueden establecer en el cultivo de tomate por esta razón. bueno, más adelante les voy a comentar por ejemplo de, acá está presente el criptostetor 4, que es un depredador que se especializa en comer mosquitas blancas, pero principalmente ustedes no lo van a encontrar en el tomate, y después una es por estas razones, por la razón de que la hoja de tomate está compuesta principalmente por chicoa glandular y eso lo que provoca que no se establezca ese depredador pero sí en hojas labras que como en el caso del olivo y también en el caso de los hítimos que ahí lo puedo encontrar en un depredador. Y este, bueno, a modo de ejemplo lo que ocurre es porque uno ve ahí los tricomas pero estos son tricomas no glandulares en esta especie y lo que ocurre este es un método de defensa directo en el cual ahí la planta se defiende y los insectos quedan ahí atrapados en la superficie pero esto también puede perjudicar lo que tiene que ver con los enemigos naturales como les había comentado. Entonces la postura de huevos por ejemplo ahí también se ve afectada ya que los tienen que ahí pegar a la hoja y también el desplazamiento y obviamente muerte de los mismos enemigos naturales que nosotros estábamos buscando que se establezcan en el cultivo. Otras defensas directas solamente a modo de ejemplo son los alcaloides como la nicotina que afecta músculos y nervios pero esto por ejemplo genera hay algunas plantas que lo incrementan posteriormente al daño pero que lo que ocurre es que este fenómeno se ha visto en los nevidócteros que secuestran estos metabolitos para su beneficio en las vacuolas ya que las borugas tienen vacuolas también y los concentran estos alcaloides y que lo que ocurre que un depredador al tratar de comerse una de estas borugas muere y es un método de eso sigo para como de defensa que utiliza la misma plaga que tiene que ver con todo lo que secuestra desde la misma planta es un beneficio que es al final como un contra beneficio que tuvo ahí la planta y la otra parte que bueno al final hay que llegar a lo que yo principalmente desarrollo de línea de investigación son las defensas indirectas o inducidas indirectas que tienen que ver con estos compuestos volátiles orgánicos que van a ir desencadenados diferentes tipos de interacciones tal como les había comentado todo lo que hay de presión sobre el suelo bajo el suelo esto también todo esto se ve afectado claro yo lo hablo desde el punto de vista biótico pero también tiene que ver mucho con estrés por calor estrés por sequía etcétera todo eso también va afectando toda esta dinámica de compuestos volátiles cuando hablo de esto es una es son diferentes perfiles químicos entonces una planta cuando está sana tiene un perfil A cuando está afectada por un virus tiene un perfil B cuando está así como una otra plaga tiene un perfil C y así sucesivamente y esto por ejemplo va a poder ayudar en un futuro para bueno cuando hay uno uno hace una una aviación entre tecnología con biología para poder tener una biotecnología por ejemplo narices electrónicas se están desarrollando ateresar una dice electrónica yo podría determinar si una planta está siendo afectada por un virus o está siendo afectada por una falta de fertilizante y bacterias hongos etcétera entonces dentro de esto es más que nada también para que lo conozcan esta área de la ecología química que al final esta estudia estos compuestos químicos de origen biológico que se involucran en las interacciones intra e interespecies estos son señal químicos o infoquímicos ya que principalmente ayudan a esta interacción obviamente de los diferentes tipos de insectos pero esto también ocurre bajo el suelo con microorganismos de la misma manera los alelos químicos cuando si lo escuchan por ahí tienen que ver con interacciones entre especies mientras que la feromona porque también está dentro de lo que tiene que ver con la ecología química es intra especie que la feromona igual la conocen todos que se utiliza para diferentes tipos bueno las placas principalmente que tienen reproducción sexual ahí la feromona funciona de manera ok y a modo de ejemplo también estos estos químicos van teniendo ahí alguna función y estas funciones van ahí van adquiriendo algunos conceptos cuando se le denomina cairomona es principalmente cuando por ejemplo acá es un monáfido que a través de sus conmínculos está enviando algunas feromonas por ejemplo feromonas de alarma esas feromonas son detectadas por la chinita y esa dinámica de que el emisor o sea el receptor se ve beneficiado de estos volátiles y el emisor se ve perjudicado sería una cairomona acá también había cairomona es decir por ejemplo todo lo que está emitiendo la planta es atraído por el áfido también acá se ve una cairomona y la cairomona es cuando a los dos les beneficia son los volátiles que emite una planta porque está siendo atacada y atrae enemigos naturales entonces los dos tienen beneficio por un lado la planta se beneficia para disminuir la población de la plaga y por otro lado el depredador se beneficia para establecer si debe tener aires en vencer esto como yo les había comentado es específico esta defensa es indirecta está el primer nivel trófico el segundo y el tercero y esto tiene por qué les digo que es específico porque de acuerdo al perfil químico que está midiendo la planta si son por ejemplo postura de huevo van a llegar parasitoides que parasitan huevos si está siendo atacada por pulgones específicamente parasitoides de pulgones y así sucesivamente de orugas parasitoides de esta oruga y tal como les había comentado lo que tiene que ver con las orugas principalmente se activa la ruta de ácido jamónico y el etileno y el ácido salicílico tiene que ver con estos insectos de agropecuar picados y chocados pero incluso puede haber más niveles tróficos y es lo que ocurre a veces principalmente bueno obviamente están ahí esto es lo que yo quería enfocar principalmente que está la planta la oruga posteriormente hay competición dentro del mismo rango entre parasitoides por ejemplo pero también pueden ocurrir casos como hiperparasitismo y esto perjudica por ejemplo lo que tiene que ver con el control ideológico o sea yo por ejemplo en Viga donde ahí estuve también un tiempo hay un hay un ataque muy complejo de la mosquita blanca en los insecticos pero este ataque se ve y hay pocos generos naturales hay avispas parásitas microavispas en el nocerus y también esta calesnoaki pero hay un hiperparasito que ataca calesnoaki y ahí se ve disminuido y afectado la labor de ese parasitoido entonces eso también es súper importante a veces conocer bien toda esta dinámica porque uno también compra en los naturales compra parasitoides y de repente uno dice no está funcionando pero no está funcionando porque había un hiperparasito y acá lo más probable es que existan varios hiperparasitos por la dinámica que hay acá en el valle acá solamente en un cuadro con un esquema bueno se ve como bien complejo hay flechas para todos lados pero esto es la célula y es principalmente donde los volátiles están inducidos por el vigoría yo la planta ahí a nivel celular lo está biosintetizando principalmente es súper importante esto azúcar y CO2 son ahí el ladrillo base para poder desarrollar todo lo que tiene que ver con las defensas y dentro de los cloroplastos los plastidios ahí yo voy a tener por ejemplo producción de el inicio de la producción por ejemplo del ácido jamónico que después pasa ahí al perosisoma y lo otro terpenoides principalmente monoterpeno isopreno volátiles de hoja verde que también tienen el mismo la misma base de ácido linoleico y linoleico que el ácido jamónico y posteriormente obviamente fuera de la en el citoplasma voy a tener también lo que tiene que ver por ejemplo con la parte volátil del ácido salicítico que es el salicilato y otros también que se van desarrollando de acuerdo hay algunas rutas metabólicas entonces los principales grupos son los terpenoides de acuerdo a la figura anterior pos-epiboría esto es súper importante porque esto me van a me ayudan en mi formación para poder yo desarrollar una especie de cebo por ejemplo hay que yo les voy a ir comentando de atracción o también de repelencia hacia las plagas entonces dentro de estos terpenoides hay bueno acá solamente se mencionan algunos pero también está limoneno vineno etcétera están los volátiles de hoja verde como les había dicho este es súper importante también generalmente siempre es detectado posterior de de hoja verde mil propanoide metil salicilato que también es súper importante para algunas cascadas de reacciones fuera de la planta y algunos otros compuestos que contienen azufre o nitrógeno como los detectan los insectos en este caso estas señales esto principalmente claro uno ve las antenas a través de las antenas que son los órganos que detectan estos olores pero dentro de la antena si nos vamos a nivel ya microscópico encontramos encilas solamente para que las conozcan y estas encilas también están en el cuerpo de los insectos y también te hagan ya que lo hagan no tienen entero y así estas encilas también bueno para indicar algunas características tienen algunas son para detección de estos compuestos otras son para detección de variaciones en la presión de temperatura de algunas sustancias revelentes etc. y así por ejemplo en este caso las lepsinitas pueden ubicar y encontrar donde alimentarse y poder establecerse entonces delante habíamos visto esta parte nomás de lo que tiene que ver con las defensas constitutivas en tu ciudad de una planta como les había comentado posteriormente ahí al daño viene un incremento de las defensas oleadas y después viene una baja si fuera ese motivo esa plaga ya por ejemplo las defensas sustituyeron efecto y esa plaga se desaparece de ese lugar entonces ¿qué es lo que ocurre? después la planta vuelve a este estado de constitutivo pero en esta sección de acá se le denomina un estado bueno es una palabra en inglés pero se le puede decir memoria celular memoria de las plantas que el estado de priming es un estado de alerta previo entonces ¿qué es lo que ocurre acá? que la planta está en este estado y posteriormente si viene un segundo ataque esta batería defensiva se incrementa rápidamente por este estado de alerta que presenta la planta este estado también se puede inducir a otras plantas vecinas a través de todos estos volatiles que está emitiendo una planta que está siendo afectada con un estrés indicándole que se aproxima un ataque potencial entonces al fin y al cabo las interacciones son complejas pos-epigoría entonces bueno este es un resumen de todo lo que yo les comenté bueno acá también bajo el suelo también están acá epigoros que se están alimentando de raíces pero esto también trae como consecuencia de que todos estos exudados de la planta porque todo lo que yo les comenté sobre el suelo ocurre bajo el suelo va a provocar por ejemplo en este caso a modo de ejemplo el 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 ataque de algunos nematodos endoparásitos por ejemplo de insectos y lo que yo les había comentado el el primer o memoria de las de las plantas bueno se indican ahí a modo de ejemplo al menos hay algunos cinco días y se van ocurriendo de estas interacciones de una planta que está siendo atacada y señaliza a una planta que está sana pero está próxima incluso entre especies no de la misma especie sino que también incluso entre especies entonces acá bueno para indicarles también un poquito de lo que ocurre bajo el suelo y también lo que tiene que ver con lo que me he escapado un poco de la dinámica de las charlas que tienen más que ver con la de fitopatología las raíces exudan diferentes tipos de compuestos y también traen esta misma dinámica a través de la quimiotaxis por ejemplo llegan algunas bacterias de nodulación que es bien complejo todavía está en dinámica de estudio lo que ocurre porque una bacteria para benéfica tiene que realizar la misma infección que un organismo que no es benéfico que es patógeno entonces ¿qué es lo que ocurre ahí? que anula de cierta manera las defensas de la planta y por eso que puede colonizar y desarrollar y desarrollar sus nódulos lo mismo pasa con los hongos de micorriza de la misma manera ocurre ahí hay una simbiosis claro pero previamente se produce una respuesta de tensión por parte de la planta eso en términos general y los factores que eso ya esto ya nos vamos a tener un poco más como la parte de la nómica de los factores que afectan nuestros mecanismos de defensa por parte de las plantas es la variación genética esto tiene mucho que ver con las variedades tolerantes resistentes susceptible y también lo que lo que sentí anteriormente del uso de patrones también es súper importante bueno todos saben ahí el uso de patrones ya que son algunos tolerantes algunas especies pero también repercuten notablemente en lo que tiene que ver con la parte de la defensa del injerto y los factores abióticos también como temperatura los nutrientes y en este caso como les había comentado en algún momento el estrés y los factores bióticos también los microorganismos por eso es que que se venden o se estimula el uso ya sea por ejemplo de algas o de apresiones de algas que eso también estimula lo que tiene que ver con las defensas o también a nivel de las raíces de micorrizas o bacterias promotoras del pecinio entonces yo les voy a dar algunos ejemplos de acuerdo a lo que yo les comenté recién toda esta historia de las defensas directas y cómo eso se lleva a cabo para investigar bien resumido y cómo yo obtengo un beneficio de acuerdo a eso porque es bonito saber todas estas interacciones y a modo de ejemplo esto se estudiaron en los cuentos lo que ocurría en ataques en un puerto comercial de Paltos entonces en la quinta región ataca mucho lo que tiene que ver con la la guita roja la guita roja la guita roja y pero estos retreadores llegan de manera natural a colonizar estos son microcolócteros polígota PMAE pero este todo es eso llega entonces al final lo que se hace es colectar lo que les he dicho los volátiles los volátiles se conectan de esta manera se encapsula un brote y ese brote se hace para acá se conectan con estas trampas de de porapac que es un polímero se atrapan los volátiles que está emitiendo ese brote en ese momento y posteriormente eso es eruido con un solvente que se utiliza hexano y posteriormente almacenado eso después pasa por un cromatógrafo de gase que ha comprado un espectrómetro de basa ¿por qué? ¿por qué? porque un cromatógrafo de gase me va a dar este perfil que es como una huella dactilar de la especie pero no me está diciendo nada solamente me está diciendo que en cada uno de estos pi hay un compuesto pero nada más entonces por eso yo necesito un espectrómetro de basa para que me identifique qué compuesto es entonces pues posteriormente eso acá ya tengo el resultado entonces ¿qué obtengo? que en negro perdón en blanco en la barrita blanca están los volátiles emitidos por una planta sana y en negro los volátiles emitidos por una planta infectada y yo me concentro en estos volátiles para poder posteriormente pasar un segundo nivel y hablar una respuesta olfativa por parte del depredador por ejemplo en este caso entonces yo agarro un depredador y seleccione compuestos alfamineno errelimoneno linalol farmeceno osimeno metilsalicilato de los identificados y ahí se obtiene ¿qué es lo que se obtiene? yo por ejemplo estas son curvas de preferencia en distintas concentraciones entonces ahí obtengo que bueno en concentraciones bajas y altas y ahí obtengo por ejemplo que errelimoneno en una alta concentración es atractivo para este depredador después posteriormente metirse elicilato en una baja concentración es atractivo también para el depredador y es sencillamente correcto lo mismo por ejemplo para osimeno y creo que agarro con eso puedo tener un sebo para atraer enemigos naturales lo mismo la misma dinámica se hace cuando yo voy a hacer un repelente acá por ejemplo con cítrico yo colecté al limón de pica al mandarino y a tangelo y te hice los perfiles estas son plantas salas solamente entonces obtengo los perfiles de toda esta lista de compuestos y yo me veo por ejemplo yo quiero hacer un sebo si yo quiero hacer un sebo por ejemplo para la mosquita blanca de los cítricos entonces yo creo que hago me enfoco en los compuestos que están presentes por ejemplo en los tres en las tres especies y ahí yo lo que hago es por ejemplo hacer la misma dinámica que les comenté recién con el depredador pero con la mosquita blanca entonces le doy a elegir octanar en diferentes concentraciones de limonina en otras concentraciones en onaral y de ganar y ahí yo puedo obtener un sebo en la concentración A o B o C que le gusta a la mosquita blanca de los cítricos por ejemplo bueno más que nada como yo hago ese esto en todo caso he sacado de una no lo tengo yo este el olfatómetro sí lo tengo pero esta dinámica no esta también bueno para recordar ahí me acordé el profe Germán y lo que pasa es que este es un estudio de una que hicieron le dieron olores de mosquita a la mosquita blanca de misiata base de plantas de tomate afectadas por el virus el tomate y el olor de F-Curve virus y que lo que encontraron ahí es que la mosquita blanca le gustaba el olor de plantas que estaban infectadas con el virus entonces ahí los virus también tienen una capacidad de modificar el comportamiento de la mosquita blanca entonces esta es una manera de poder darles a elegir olores a los insectos en este caso se hace esa especie de biongo porque la parte visual con los olores afectan ahí la atracción por parte de los depredadores y este es otro método a través de túnel de viento en el cual también se encapsulan ahí plantas en dos extremos se sueltan los insectos al medio y se les bueno para que arriba se les extrae aire entonces viene aire por aquí aire por acá y ahí por ejemplo en este caso yo quiero trocar ahí las polillas en tomate para ver ahora voy a empezar el proyecto de nuevo para ver qué es lo que ocurre con algunas variedades comerciales también locales también para que lo conozcan principalmente esto también se puede hacer de una manera un poco más sofisticada a través de con un cromatógrafo de gases en el cual las antenas de los insectos van conectadas al estródum y de acuerdo a una se inyectan los compuestos volátiles y como el cromatógrafo de gases va separando compuestos sale un compuesto y se ve la respuesta por parte del equipo y ahí se puede determinar si a nivel ya un poco más sofisticado con el equipamiento si hay una respuesta de atracción o de repelencia por parte del compuesto que se ha aplicado eso y al final terminar que bueno también la influencia del patrón también afecta acá también en otro estudio nosotros vimos que estos son E-HAS sobre Mexicola HAS sobre SUTAN y se observó que hay diferencias en los dos perfiles químicos ya que donde nosotros colectamos los volátiles eran HAS pero estaban ingentados sobre los dos patrones diferentes y en relación a ese estudio bueno salió al final lo que estoy terminando ahora que estoy trabajando ahí con un mandarino viendo los efectos de los patrones sobre el injerto de mandarino muscol en relación al ataque de la alimenta roja de los cítricos y ahí bueno esto una son varios ejes que se están viendo desde un punto de vista fisiológico del efecto desde un punto de vista de la dinámica de las defensas de las plantas indirectas pero también defensas directas y expresión de genes para ver esto más que nada lo que se quiere obtener es un protocolo de evaluación de patrones de cítricos pero también puede ser la línea de otros frutales afectado por el 3 cítrico eso y ahí dice ah perdón eso bueno y quiero que llego al final al final del camino con todo lo que les comenté es que puedo obtener desarrollar trampas de feromonas puedo desarrollar atrayentes o repelentes que una esto lo bueno es que actúa sobre el comportamiento y no actúa sobre lo que tiene que ver con mortalidad de los insectos instructores de defensa y esto también va a ser aplicado en lo que tiene que ver con la agricultura de precisión eso gracias Gracias.